Ok amigos, estamos aquí en Fortnite y bueno, prácticamente vamos a probar a todo esto nuevo que tiene, ¿no? Como el creador de mapas y todas esas cosas que, bueno, es una locura la verdad, porque ni parece Fortnite. Ok, la cosa aquí es que no tengo ni perra idea de dónde está. Supongo que aquí, ¿no? Discover. No. Ah, miren, este es una locura, ¿eh? Lo he visto pero en el trailer nada más. Y bueno, vamos a ver, ¿no? ¡Ah, coño! Se está descargando y lleva 0%, espérate. Adiós. Ok, parece que ya se descargó. Ahí está, let's go. Ok, ok, nos podemos mover. Dios, qué iluminación. Pero se ve como un poco... Ay, se ve bien. De lejos como... Dios, se ve muy bien, ¿eh? Ok. Solo espero que esté grabando bien y que esté grabando a 60 veces porque... Oh, 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 oh. Dios. La iluminación creo que es el punto más fuerte. Miren, miren eso, Dios. Ese jabalí, damn. Miren, miren eso. Parece incluso que estoy jugando como el... El Cod of War. Dios, qué bien se ve. A la verga. Espérate, espérate, espérate. Que tengo ahí unos lobos y no tengo nada con que pelear. Creo que no voy a pelear, ¿no? No tengo nada con que pelear. No me jodas, así que... Verga, verga, verga. Pero si no tengo nada... A la verga. ¿Qué se hizo el lobo? Se mató. ¡Ojo! Hola. A ver, no tengo ni idea de qué hay que hacer o a dónde hay que ir, la verdad. Así que... Me voy a ir un poco por donde vine. Porque parece ser que... Que no me dio ninguna indicación ni nada ahí el... El compa ese. Pero no entiendo, o sea... Había visto yo en un trailer... En el trailer... Había visto en el trailer... Que había como una espada, pero no la encuentro. No entiendo. Quizá me la perdí en el inicio o... O no sé. Creo que no... Un arco. Ok, me sirve. Infinito. Let's go. ¡Oh! ¡Déjame! Ok. Hasta el momento, pues... Va muy bien, eh. Va muy bien. A ver... Aquí están los lobos. Ahora sí tengo con qué pelear. ¡Dios! A la verga se fue, güey. No entiendo. ¿Será como el go? No me jodas. Sí es. Bueno, tampoco es que sea una mecánica muy... Muy única, la verdad. ¡Uy! Al doble, güey. Aló, señor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No diga eso, eh. ¡Uy! Bueno. A ver. Dejémonos de esquizofrénicos. Y... Sigamos el camino, ¿no? Ah, tengo... Me puedo correr infinit... Me puedo correr infinitamente. ¡Dios! Mira, mira, las luciernas. Cannot View. Ah, ahí está. El bicho. ¡Ah, está bien! Ya lo sé por las físicas... ¡Ay, ay, ay! Esos lobos. ¡Ay, ay, 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 ay! Ok. ¡Ay, ese perro! ¡Ah, les puedo tirar uno, ah! Ahí está. Ok, de no ser por el hecho de que... Pues Fortnite tiene unas físicas... ¡Uy, la verga! Se teletransportó el... ¡Ey, qué pedo, qué pedo! ¡Wey! Tranquilo, que estamos en una demo. Pues eso no... ¡Oh, mira esa, la sombra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Y cuando explotan... ¡Ah, increíble! ¡Ay, no le puedo dar! ¡No le puedo dar! ¿Qué pasa? ¡Ah, tengo que darle ahí, no? Supongo... No. No entiendo. ¡No entiendo! A ver... Una moneda... ¡Ah, tengo la espada! ¡Let's go! ¡Ah! ¿Por qué hay hora? No agarra, ¿eh? Bueno, lo voy a dar con el mouse. Matchmaking... ¡Ah! Va a ser aquí la partida, puede ser. ¿Y esto por qué volvió a iniciar? ¿Qué? No entiendo por qué volvió a iniciar. ¿Por qué coño volvió a iniciar? Bueno, ya sabemos todo. Un speedrun, ¿no? Creo que quiere que hagamos un speedrun. Me sirve, me sirve. ¡Pinga! Speedrun, amigo, speedrun. ¡Puta madre! ¡Súbete! ¡Ahí está, ahí está! Ok, 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 ok. Espérate que... Parece que no me está tan bien en el mapa, ¿eh? Speedrun, speedrun, speedrun. Por cierto, el... Jugar con control del Fortnite creo que es... De las mejores experiencias, ¿eh? De no ser porque... En mouse... Bueno, ¿qué digo, no? Sí, en mouse, ¿no? En el teclado y mouse. Pues como que hay más... Competitivismo, ¿no? Claro, claro. Como que hay más, como... Puede ser más pro uno, digamos. Pero sí. Uy, voy mal de... A la hora que me bloqueé. Pues eso, ¿no? Como que hay como... No sé, una mejor maniobrabilidad del personaje. Supongo que a la hora de construir ese mejor. Inclusive, yo no construyo, la verdad. Fuego el Zero Building. Si, si te quedas el mejor por excelencia. No entiendo. 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 Dios, me gusta, me gusta matar a los lobos. ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? Yo creo que sí. A la verga se fue. Ah, sí, eso es todo, pero no entiendo entonces por qué verga... Ah, eso debe ser como un... Como el tiempo, ¿no? ¿Cuándo va a estar activo o no sé? Bueno, no tengo ni idea, amigo, pero... Muy bien, ¿eh? O sea... Últimamente me estoy enterando que como que los creadores de mapas... Así como en Roblox y todo esto... Están potente la cosa, ¿eh? Y la verdad es que Fortnite tiene buena pinta, la verdad. A ver, amigos, esta skin me la voy a comprar porque está muy chingona. ¡Ah! Mentira. Bueno, eso es todo, ¿no? Creo que... Creí que iba a durar más, la verdad. Bueno, está bien un nuevo videíto que creo que voy a poder editar el fin de semana. Y... Y pues nada. Espero que lo apoyen. O les haya gustado el gameplay. O se haya visto bien. No sé. Pero... Pero si no. Ya saben. Un like. Para... Para más y mejor. Chau, chau. Chau. Chau.